Este envase contiene un himen artificial. Fue comprado por internet. El distribuidor aconseja introducirlo por vía vaginal 30 minutos antes del coito para que reaccione a la humedad y el calor corporales. Según el fabricante, el objetivo es manchar con sangre la sábana nupcial durante la noche de bodas. Además ofrece la ventaja de no tener que reconstruir el himen de manera quirúrgica. También hay que intentar fingir calambres y dolor durante el coito para que todo parezca aún más auténtico. El atento proveedor escribe, nos alegramos si puedes resolver tu problema con nuestra ayuda. Todo cuesta unos 50 euros. Es un paquetito de celulosa con sangre artificial. ¿Quién necesita algo así y qué problemas debe tener la mujer que lo compra? Cuando mis padres abandonaron Turquía hace 50 años, tenían muchas cosas en el equipaje. Miedos, esperanzas y muchísimas tradiciones antiguas. La idea de que una persona pudiera vivir con autodeterminación, de que una mujer pudiera decidir sobre su cuerpo y su sexualidad, les era desconocida. Tan desconocida como lo que les esperaba en el extranjero. Esta es nuestra cocina en Neukölln. Para ellos, la mudanza a Alemania fue como el comienzo de una nueva era. Mi madre y mi padre tuvieron que aprender y superar muchas cosas para adaptarse de algún modo en esta sociedad libre. La protección y el amor que experimenté en ese momento aún me acompañan. Por supuesto que tuve conflictos en casa. Mi madre no se entusiasmó precisamente con mi gran amor y a mi padre le hubiera agradado verme casada con un hombre que compartiera sus ideas. Pero siempre aceptaron mi forma de vida. Con el tiempo aprendí que es cuestión de suerte ser tan libre y que muchos de mis compañeros de clases turcos y árabes, los musulmanes, no tuvieron las mismas libertades. El distrito de Berlin Wedding. Aquí terminé mi bachillerato hace 20 años. Me gustaría saber cómo viven hoy los jóvenes musulmanes, qué piensan del amor y la pareja y qué valor tienen para ellos la religión y la tradición. Me gustaría hacerte una pregunta personal, pero no estás obligado a responderla. No hay problema, respondo lo que sea. Imagínate que te enamoras de una chica y te dice que ya no es virgen. ¿Qué harías? Honestamente, me distanciaría. Si estoy enamorado y tengo pensado casarme con ella y descubro que no es virgen, sería algo muy difícil de aceptar. No lo podría fundamentar a nivel ético o moral, pero desde lo religioso sería incorrecto. Si conociera a una persona y me enamorara y luego me confesara algo así, si aprendí a amar a esa persona, ¿por qué habría de rechazarla? ¿Puedes explicármelo? Crecí bajo los preceptos musulmanes y si ella es musulmana, entonces ha obrado mal porque debe respetar los mandamientos y las leyes de Dios. No tengo nada contra la persona en sí y si estoy enamorado, deseo lo mejor para ella, pero si me acuesto con ella sabiendo que ya se acostó con otro, que otro la tocó, me repugnaría. No lo puedo poner mejor en palabras, pero ojalá me comprendas. Bueno, hemos estado hablando todo el tiempo de que debería existir la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, de que esa igualdad existe en el Islam. Pero cuando observo mi vida, cuando veo o escucho sobre la vida de otros, la igualdad de derechos no se ve por ninguna parte. Podemos seguir hablando de la igualdad de derechos y decir que las mujeres y los hombres deben ser iguales. Si tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, ambos deberían ser castigados por igual, pero no es eso lo que sucede. Si, por ejemplo, una mujer tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, pierde su valor. Cuando tenía nueve años, hubo en nuestro barrio un crimen de honor. Un padre turco mató a su hija porque ésta tenía una relación con un alemán. Había perdido su virginidad. En ese momento, el caso no interesó a la opinión pública. Pero para mí, fue el disparador de las preguntas que me hago hasta hoy. ¿Por qué siempre las familias de inmigrantes musulmanes les niegan a sus hijos el derecho a una vida autodeterminada? ¿Y qué precio hay que pagar para ser libre? ¿Hay que abandonar todo? ¿Y qué pasa entonces? La presión de estas estructuras sociales es inmensa. Distanciarse de eso y no participar probablemente sea más difícil que salir de una agrupación de extrema derecha, porque eso lo practica un pequeño grupo. Pero lo otro lo practica una cultura entera. En realidad, uno debe enfrentarse a toda esa cultura. En el Islam, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Se trata de la igualdad de derechos. Que ambos estén al mismo nivel y no que la mujer esté diez peldaños por debajo del hombre. Y que nadie tiene el derecho de decidir sobre la sexualidad o la vida de una persona. ¿Qué clase de turca eres? No eres musulmana porque ya tuviste relaciones sexuales. No eres musulmana. Lo he oído tantas veces. No me importa lo que otros piensen de mí. Pero en cuanto al sexo, trato de trabajar eso para poder verlo de una forma más distendida. Pero es una dura lucha conmigo. Estoy convencida de que Dios nos creó para que vivamos de manera acorde con los tiempos. Para que usemos nuestra razón y nuestro criterio. El mundo islámico se relajaría muchísimo si pudiera deshacerse de la locura de la virginidad. Se terminaría la locura en la que está sumido. Esta es Sasha Soydan Oslem. Es actriz. Sasha interpretó mis libros en escena. O mejor dicho, las adaptaciones teatrales de historias de jóvenes musulmanes en Alemania que escribí. Para esta película, Sasha será la novia. Un símbolo de todas las novias hermosas que he visto en tantas bodas musulmanas. Hacemos una puesta en escena porque esas novias no quieren abordar el tema de su virginidad frente a cámaras, pues eso podría arruinar su reputación. Arife tenía 16 años de edad cuando se fue de casa, porque no quería adaptarse a los valores morales de sus padres y familiares, ni justificar cada una de sus acciones. Quiere decidir por sí misma si se casa y con quién, o cómo desea vivir su vida. Por eso huyó a una vivienda asistida para jóvenes. Los padres desconocen la dirección. En mi familia, la virginidad desempeña un papel central porque la reputación de la familia es lo más importante. Mi madre me contó que tenía una amiga, también turca, que había tenido relaciones sexuales antes de casarse. Mis abuelos le prohibieron a mi madre continuar la amistad porque eso era horrible. Le pregunté por qué era tan malo, porque manchó el honor. ¿Y qué es el honor? No podía responder claramente mis preguntas. A una se lo inculcan desde pequeña. Debes ser virgen. No debes hacer nada con los chicos porque si no, nadie se casará contigo. Ningún albanés te querrá. Serás impura y una ramera. Acababa de cumplir 18 años. Tenía novio y no quería esperar más. Dios mío. Unos días antes descubrieron que tomaba la píldora y se desató una discusión tremenda. Por la tarde o por la noche regresé a casa del trabajo y me encontré con dos de mis tíos allí sentados. Uno había venido de Holanda y el otro de la cuenca del Ruhr. Sí, sentí pánico. Me encerré en mi habitación y empaqué unas pocas cosas en una mochila. Lo llamé a mi novio y le pedí que viniera a buscarme pasar a lo que pasara. Le dije, no sé qué ocurrirá, debes venir a buscarme. Una y otra vez me pregunté cómo puede ser que para gran parte de nuestra sociedad la libertad individual sea incuestionable, mientras que otros deben arriesgarlo todo para poder vivir como quieren. Por ese motivo, la mayoría de estas muchachas sueña desde temprano con una gran boda. Si el himen es el bien más preciado, su pérdida debe celebrarse como es debido. Es el paso de la casa paterna a la casa del marido, del control del padre y los hermanos al del marido. El lazo rojo no es un adorno. Todas las novias musulmanas lo llevan. Es el símbolo de la virginidad de la novia. Si a pesar del lazo rojo, en la noche de bodas no hay sangrado, a menudo deben prepararse para lo peor. Seiran Atej es una de las primeras que hizo público este tema en Alemania. Es abogada, nació en Turquía y hoy es la defensora alemana musulmana más conocida de los derechos de la mujer. Vine a los seis años de edad. Viví en una familia donde los niños tenían privilegios y las niñas eran discriminadas. Ya en edad escolar, era algo tan natural y tan obvio. Cuando me escapé, me di cuenta de que casi nadie podía ayudarme. En la década del 80, los establecimientos no estaban preparados para ayudar a muchachas como yo. Y entonces supe que las mujeres jóvenes que estaban en esta situación necesitaban ayuda. Y comencé a trabajar en la oficina de asesoramiento, donde tampoco pude obtener demasiada ayuda, porque las condiciones no estaban dadas. Su labor para ayudar a otras mujeres, su lucha por los derechos humanos, casi le cuestan la vida a Seiran. Kreuzberg, calle Lausitzer 46. En este local se asesora a mujeres turcas en asuntos familiares y cuestiones sociales. Los hombres turcos les comunicaron a las empleadas en más de una ocasión que rechazaran este tipo de asesoramiento a la mujer por tratarse de una intromisión. El martes de la semana pasada, cerca de las 10, un hombre turco ingresó al establecimiento y les preguntó a las cuatro mujeres presentes por una tal Leila. Cuando le solicitaron que se retirara, sacó una pistola y le disparó a dos de las mujeres. Después de los disparos, el hombre se fue caminando tranquilamente en esa dirección, mirando a la gente como un funcionario que ha cumplido con su deber. Me puse de pie y me volteé porque estaba sentada de espaldas a la puerta. Le dije, señor, salga, por favor. Este es un centro de asesoramiento para mujeres. Lo podemos asesorar con gusto, pero afuera. No le dijimos nada. No lo provocamos. Y entonces dijo, lo que yo quiero es bien breve. Dio un paso hacia dentro del local, metió la mano en la gabardina, sacó la pistola y nos disparó a Fatma y a mí. Más tarde supe que a Fatma el proyectil le atravesó el abdomen y a mí me impactó en el cuello, aquí, y un disparo cruzado en el hombro. Sobreviví por poco, porque perdí mucha sangre. La bala perforó la arteria posterior. Una mujer turca de 39 años de edad murió a causa de los disparos y una joven de 21 años de edad resultó gravemente herida. Una empleada turca del local que estuvo aquí durante el siniestro no quiso hacer declaraciones ante las cámaras. Lo mismo sucedió con testigos del vecindario. Por lo visto, tanto alemanes como extranjeros tienen mucho miedo. Recuerdo muy bien ese episodio. Era una niña y mis padres condenaron el asesinato. Tacharon al asesino de Scherefsys, el deshonrado. Ese año mi padre me registró en Madonna, un proyecto feminista para niñas y mujeres en nuestro barrio, Neukölln. Desde el principio me fascinó la idea de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Las voces más potentes que hoy exigen este derecho para los musulmanes también provienen del mundo musulmán. Como aquí, en el proyecto Héroes, Ahmad Mansour acompaña a niños musulmanes en el proceso de dejar de lado estereotipos anticuados. Conocí a Ahmad hace años a través de Madonna. Un palestino que defiende los derechos de la mujer era algo especial. Desde luego que yo era misógino a los 13 años de edad. Pensaba que todas las mujeres debían llevar un pañuelo en la cabeza, no porque quisieran, sino porque su sexualidad era una amenaza para toda la sociedad islámica. Quería que las mujeres se quedaran en casa, quería una mujer a quien educar, que dijera siempre que sí, que cocinara en casa para mí. Pasaron 15 años hasta que me liberé totalmente de eso. No, no tiene barba. ¿Dónde está tu barba? Debo integrarme. La gente me teme. Las presiones de un mundo patriarcal no solo afectan a niñas y mujeres, los niños también viven bajo una tensión enorme. Deben satisfacer la imagen tradicional del hombre y tampoco tienen libertad de elección. Por eso el proyecto Héroes tiene la tarea de ayudar a los niños musulmanes a emanciparse y admitir nuevas formas de pensamiento. Cuando se habla de la influencia externa, de que las mujeres no deben tener novio, de que deben preservar su virginidad, de que se habla mal de ellas y usan determinada ropa, etc., eso representa a la mayoría y es lo que queremos cambiar. Las estructuras están ahí. La intensidad varía según la familia, pero están ahí. Nuestro mensaje, nuestra misión es luchar contra ellas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Todos los días juegas a esa porquería. ¿Qué te pasa? Levántate cuando tu padre llega a casa. ¿Qué es eso, eh? Estaba jugando un poco al Game Boy. ¿Y todos los días juegas a eso? ¿Qué te pasa? ¿Escuchaste a quién acabo de llamar? A Zenep. ¿Y quién es Zenep? Mi hermana. Exacto, tu hermana. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Cómo que no sé? ¿Quién es el hombre de la casa cuando no estoy? ¿Yo? Mira, afuera es de noche. ¡Ve a buscarla! Hace un tiempo hice un taller con Ahmed, creo. Les hicimos preguntas interesantes a la clase, niños y niñas. Les preguntamos qué es para ellos un deshonrado. Si tienes una hija y un hijo, tu hija que no es virgen o tu hijo que vende drogas. Para toda la clase fue terminante que la hija que no es virgen es una mayor desgracia para la familia que el hijo que vende drogas. El razonamiento era este. Si no eres virgen, no se puede revertir. Ya has mancillado el honor de la familia. Pero cuando el hijo vende drogas, puedes dejar de hacerlo en cualquier momento. ¿Los chicos se darán cuenta de que soy virgen? Si me lo preguntaran, les diría de todos modos que no les incumbe. A mi familia, tampoco le digo nada. No tengo que darle explicaciones a nadie. A nadie. El tema con el sexo es así. Me da miedo y hasta ahora no he tenido novio. Tengo mucho miedo al contacto y creo que también sentimiento de culpa. Cuando lo pienso, me gustaría acostarme con un hombre. Pero mi padre, eso es Aram, está prohibido hacerlo. Ni idea, tal vez traiciono a mi familia o a mí misma o a la religión y tendría remordimientos. El Islam norma desde siempre la relación entre los sexos. En el libro del matrimonio, hay un resumen de reglas y mandamientos al respecto. Lo escribió hace 900 años el famoso erudito islámico y filósofo Al-Gazel. Para él, las tradiciones del profeta Mahoma y el Corán son la base de su resumen sobre los temas del matrimonio, el hombre y la mujer y la sexualidad. En todo el mundo musulmán, estas normas de 900 años de antigüedad forman la base ideológica de los sermones y el asesoramiento cuando se trata del sexo y el matrimonio. La virginidad tiene tres ventajas. En primer lugar, que la mujer aprecia al marido, está familiarizada con él y recibe las primeras impresiones de lo que significa el amor. La naturaleza se siente a gusto con lo que está acostumbrada desde el principio. Por el contrario, puede suceder fácilmente que a una mujer que ya ha conocido a otros hombres y ha aprobado varias relaciones, no le agrade alguna cualidad que no coincide con lo que ella está acostumbrada, de modo que desarrolle un rechazo por el marido. En segundo lugar, este estado de la mujer asegurará en gran medida el amor del hombre, porque la naturaleza tiene un cierto desagrado por aquella a quien otro ya ha tocado. Y la idea también le resulta desagradable. En tercer lugar, una mujer suspirará solo por el primer hombre, y el primer amor suele ser también el más perdurable. Provengo de una familia en la que rigen las estructuras patriarcales y donde yo no podía experimentar la curiosidad, de modo que cuando quise tener mi primera relación sexual, no existía ningún vínculo con mi cuerpo. Me daba vergüenza. Después surgieron sentimientos de culpa tan fuertes que me aterrorizaban. Tenía miedo a la muerte, miedo al infierno, miedo a un Dios castigador. Era tan real que afectó mi psiquis y mi alma. Y cuando uno piensa, maldición, no puedo más, no quiero más esto, quiero vivir, quiero divertirme, quiero conocer mujeres, quiero vivir mi sexualidad, no lo logra así como así. Sobreviene la noción de pecado, de suciedad, de estar cometiendo un error, de pensar que ese Dios me castigará. Y por eso fue una lucha. Combinar las palabras Islam y sexo en una sola oración ya es romper un tabú para muchos musulmanes. Ponerles nombre a estos problemas significa también servirse de actitudes xenófobas. Como periodista y cineasta, para mí implica el equilibrio entre la interpretación equivocada y el peligro. ¿Cómo le explico a mi hijo que nuestro apellido no está en la puerta? ¿Y qué hago si otra vez uno de estos guardianes del Islam me acecha para preguntarme ¿todavía te sientes segura en la calle? Seiran dice que el Islam necesita una revolución sexual y así tituló su libro publicado en 2009. Un escrito polémico. Básicamente, después de escribir esto, pensé que no tendría que volver a escribir un libro porque este trata de la historia del mundo islámico. No necesitamos hablar con Rodeo sobre la violencia doméstica, el matrimonio forzado, los crímenes de honor, ¿verdad? Estos temas siempre giran en torno a la autonomía sexual de las mujeres. Y ese es el problema principal del mundo islámico actual. Esa represión sexual, esa tensión sexual, es como una caldera que está presente a diario. Hay que hablar de esto más claramente y en público. ¿Por qué se ocultan las mujeres tras el shador y el pañuelo en la cabeza? Para que otros hombres no las vean en toda su belleza. ¿Qué significa eso? Para que las mujeres no los exciten. Así se imprime un carácter sexual a la rutina diaria. La vida entera, de la mañana a la noche, adopta un carácter sexual de una forma tan extrema que oprime. 30 años después del atentado en el local de mujeres, Seiran volvió a recibir amenazas de muerte. Canceló todas las lecturas y se abstuvo de promover su libro. No dio más entrevistas ni participó en coloquios televisivos. Debió cerrar durante un año su estudio jurídico y la policía le aconsejó que se ocultara con su familia. Así lo hizo. Queremos resumir las obligaciones de la mujer para con el hombre. La mujer debe permanecer dentro de la casa y sentarse a hilar. No debe subir mucho al tejado para mirar. No debe hablar mucho con los vecinos y solo debe visitarlos en caso de urgencia. No debe abandonar la casa excepto con permiso del hombre. En caso de salir, lo hará envuelta con ropa gastada y escogerá un camino poco transitado. Debe evitar las calles principales y los mercados. Debe asegurarse de que ningún extraño escuche su voz o la reconozca por su aspecto. El hombre debe ser su prioridad. Después, le siguen ella misma y sus familiares. me ha sucedido muy a menudo que me juzgaran hombres musulmanes, árabes, turcos, lo que sea. Es muy crudo. En parte, se me acercaron y me preguntaron, dime, ¿eres turca? ¿Por qué sales de fiesta? Me dejaron tan sorprendida y pensé, ¿qué clase de pregunta es esta? ¿Qué significa? Entonces, siempre les preguntaba, ¿tú eres turco? ¿Qué haces aquí? Y ellos me decían, yo soy hombre. Ah, eres hombre y por eso puedes salir de fiesta. Yo soy mujer y no puedo, ¿verdad? Pues no. Lo siento. Mejor ve a la escuela e instruirte un poco porque lo que estás diciendo es una estupidez. Israel, la antigua patria de Ahmad. Beatriz y Ahmad se casaron en Berlín. Ahora celebran una segunda boda, esta vez al estilo árabe. Hay gente que no vendrá la boda porque les resulta moralmente reprochable. Es su problema. ¿Qué les resulta moralmente reprochable? Pues bien, el hecho de que me case con una mujer que no es de mi entorno cultural, que estemos juntos hace tres años, que no me case con una mujer virgen ni musulmana. Mis padres son importantes para mí. Por eso hago esta boda. Es por ellos, pero no voy a divertirme. Ahmed y Beatriz me llevan a Tira. Aquí creció Ahmad en medio de Israel, en una ciudad árabe donde el Islam domina la vida cotidiana. Ahmad no quiere bajar del coche, por eso conducimos sin parar. Se ha extendido el rumor de que se apartó de la fe. En Tira, un hombre árabe que lucha por los derechos de las mujeres y la reconciliación de musulmanes y judíos es una vergüenza para muchos. Para Ahmad puede ser riesgoso y eso que antes era uno de ellos. Hoy me atrevería a decir que me lavaron el cerebro y me convertí en una persona con tendencias islámicas. por entonces mi maestro me preguntó si no me gustaría venir a aprender un poco más sobre la religión y sobre el Corán. Era divertido siempre en esta mezquita en el sótano. Es así como comenzó el proceso. el contenido se volvió más radical día tras día, reunión tras reunión. El contenido que enseñaba en la relación con la gente de otras creencias, de personas que no quieren vivir el islam de manera tan conservadora, a tal punto que soñaba con un estado islamista, con una uma internacional, una comunidad musulmana que dominaría el mundo, que reconquistaría España y Europa. Si el 90% de todos los predicadores de los viernes, pero también los de la clase de religión se ocuparan de las mujeres, de lo peligrosas que son las mujeres, en realidad toda la miseria del mundo, todo lo que sucede ahora en el mundo está relacionado con las mujeres. Cuando las mujeres se cubran con un velo, seremos una potencia mundial. Es así de simple. ¿Lo creíste? Es lo que yo creía, que en tanto los hombres no pensaran en su sexualidad, podrían ser productivos. Nunca pensé que volvería a tener una relación tan buena con mis padres. Tenía miedo de no volver a verlos. Eso me dio mucha tristeza, porque no era realmente lo que quería. Tenía la sensación de que nunca volvería a tener una buena relación con ellos, de que no los volvería a ver. Y más tarde trabajé para que nos reencontráramos, para que venciera el amor. El que no golpea a su hija se golpea las rodillas de preocupación. A Zairán no le permitía visitar a sus amigos, ni ir a fiestas de cumpleaños, ni a ninguna otra parte. No la dejaba ir a excursiones escolares. No se lo permitíamos. Me arrepiento. ¿Cómo me arrepiento? Ojalá se lo hubiese permitido. Cuando llegamos a Alemania, nuestra gente nos contó de todo. Entre nosotros existe el concepto del honor. A la muchacha le puede pasar algo malo, podría perder la honra. Por eso nunca le permitíamos salir. Le agradezco a Dios que Zairán haya logrado todo esto a pesar de haberlo oprimido tanto. Es un milagro. Así lo veo, como un milagro. Dios nos envió a Zairán como un milagro. Le doy las gracias a Dios por permitirnos vivir esto. Ahora mi madre me enseña a rezar porque estoy trabajando en un proyecto para fundar una mezquita y aprendo de mi madre a rezar correctamente. Hay que cuestionar el predominio del varón dentro de la religión y tiene sentido que yo como musulmana pueda ejercer esa crítica de mi religión. No quiere decir que quiera combatir mi religión ni suprimirla. Eso es absurdo. También quiero que mi religión evolucione. Quiero que mi religión me permita interpretar y vivir de acuerdo con los tiempos. En busca de una representante del islam de alto rango con quien poder hablar abiertamente del papel de la mujer en la sociedad musulmana llegó aquí a la gran mezquita de París. Es una de las mezquitas más grandes de Europa. Aquí acuden musulmanes de todas las corrientes. El director Dalil Boubacur goza de gran aprecio internacional. Él determina quién puede predicar en la gran mezquita. Los islamistas no tienen ninguna oportunidad. Al ser un declarado laicista y defensor de la prohibición del velo en las escuelas, Monsieur Boubacur no es bien visto por todos. También él vive amenazado de muerte. Me muestra un trozo del lienzo sagrado de la cava de Mecca. Fue regalo de un príncipe saudí. Parece mentira, pero tiene amigos también allí. Es de la Mecca en Arabia Saudita. Es un trozo de lienzo de cava. Se lo regalaron. Es sagrado. En esta mezquita tenemos algo que es sagrado. Según la psiquiatría, muchos musulmanes se estancan en un estadio preedípico. Se estanca, se estancan, se detienen. Eso nos hace proclives a todas las neurosis que Freud describe. Neurosis de angustia, paranoia y, sobre todo, la obsesión. Es delirio de que la mujer es Satanás. De acuerdo con mi formación, no comprendo que usted sea como los demás. No. En mi concepción preedípica, como no conozco la realidad femenina, proyecto sobre ella toda mi paranoia. Para-no-ya. Quiere decir que yo la veo a usted al margen de su realidad. Sufrirá porque yo veo en usted todos los pecados. los dramas y las obsesiones. La sexualidad estará marcada por este estadio infantil inmaduro. Yo no la veré como a una mujer, sino como un juguete que sirve para mi satisfacción o mi obsesión, mi enfermedad. es una visión enferma de la mujer. Y en lo que respecta a los imanes, tienen una fijación con la sexualidad. Los musulmanes no son peores que el resto, son iguales. Solo su formación se estancó. Es incompleta. Incompleta. Esa explicación me parece muy interesante. Su desarrollo se detuvo. Quiere decir que en algún momento podría continuar. Tal vez una sociedad libre sea el lugar perfecto para ello. Creo que necesitamos más voces esperanzadoras, como la del señor Bubaker. Es Muri, mi primo. Hola. Hola. Ahora todos piensan bien de ella. Mis padres... ¿Por qué? Bueno, porque han visto lo que ella logró o lo que logrará. Están sorprendidos positivamente. Es una familia típica turca, ¿sí? Pensaban mal de ella, que saldría de fiesta, que se pería con chicos y los invitaría a su casa, ser yo que sé. Pero cuando una mujer se acuesta con muchos hombres no es una ramera, ¿verdad? Pues en nuestra familia lo creerían así. Nosotros los jóvenes no. ¿Tú qué piensas al respecto? No quisiera saber si mi prima lo hiciera. No quisiera saberlo. Pero no te opondrías, ¿verdad? Al hecho en sí, ¿o qué te parece? Pues si alguien viniera ahora, por ejemplo, y me dijera que mi prima se acostó con este y con este, me enfurecería. Creo que las mujeres deben ser más conscientes de sus límites. ¿Qué? Pues en ese sentido, no sé. Tú, por ejemplo, sí. Los hombres también, pero... Sí, pero mira, si ahora vienen cuatro o cinco muchachos, vienen a decirme que se acostaron con mi prima, ay, Dios mío, si cuatro o cinco chicas vienen a decirme que se acostaron con tu primo, te importa un comino lo que hace tu primo. Es un playboy, es guapo. Y ella es una ramera, ¿no? Siempre lo mismo. No me entiendes, Arife, de verdad, pero... si esto me estresa, creo que esta presión continua vive sola, pero no hagas nada malo, porque no se puede vivir libremente, realmente libre, vivir en libertad, yo soy libre, pero por supuesto me siento muy limitada, entonces tengo miedo de que me vea el hermano del tío de alguien, a ver si me ve Hassan ex, estoy harta de eso. me alegro por mi vida, ahora comienzo prácticamente de cero y construiré mi vida en Hale, veremos como resulta, estoy muy contenta de salir un poco, poner distancia de todos y poder estar sola y empezar de cero. la idea de que todos y cada uno de nosotros somos libres desde que nacemos es una de las más importantes para mí. la capacidad para desarrollarse libremente es un derecho fundamental, no todos lo obtienen de forma gratuita, conozco a muchas personas que como Ahmad, Sana, Arife o Seiran están dispuestos a pagar un precio alto. Quiero una sociedad que apoye a estas personas en su camino, una sociedad que defiende el derecho a la libertad siempre y para todos. Más vida libre y autodeterminada y menos pañuelos, menos mujeres encerradas. Ojalá tuviéramos una mezquita donde hombres y mujeres pudiéramos orar juntos sin ser apedreados por eso. Que no haya más protestas desde afuera, es decir, que se toleren más a los que se consideran musulmanes liberales, musulmanes musulmanes seculares. También nosotros tenemos derecho a existir, que no nos amenacen de muerte, que se hable más del tema y que ninguna muchacha más sea asesinada porque supuestamente no sangró en la noche de bodas. Sería bueno si eso dejara de existir. ¡Suscríbete al canal! Gracias.